Y la gente de la platea repudia esto. Bueno, diría que hay otra vez armas blancas. Sí, y corridas. Es increíble. Es en provincia de Buenos Aires. Mirá, hay alguien caído ahí. No, es lamentable. Ya es indistintamente si es capital, si es Mendoza, si es provincia de Buenos Aires. Es una cuestión social, cultural, turco. Es una cuestión cultural. Por eso no aprendemos más. Por eso esto no tiene solución. A estar atento, Gaby, ahí con lo que pase por el tema del operativo. Estaba dialogando Yarky con el jefe del operativo. Se dio intimidad para poder dialogar. Se vio claramente como un hincha de Chicago tenía un cuchillo, una faca, un elemento punzante en la mano. Ahí está. Clarito. Terrible. Bueno. Ahora, hay focos por todos lados. Sí, está muy complicado, muchachos, ¿eh? No, esto no puede continuar de ninguna manera. Pero hay una mujer ahí en el medio. ¿Y dónde está la policía? ¿Y el operativo? ¿Vos te acordás otros tiempos, otras décadas, que la policía estaba en la tribuna? Bueno, Yarky está esperando de nuevo, ¿eh? La comunicación que tiene del jefe del operativo, que es Bonomi, con los que estaban detrás y después esperar la comunicación. Otra vez lo mismo. Esto es raro porque se viene de un parate. Es el primer partido en condición de local. El equipo sí viene de una mala actuación porque no pudo vencer al Deportivo Morón. Pero para que se desbande así, en público, delante de las cámaras, delante de todos, es raro. Bueno, nos metemos ahí en el diálogo de los muchachos, ¿eh? De Cribel, el capitán. Bien, no hay definiciones. Preguntale a Cribel si ellos no tienen ningún inconveniente en seguir jugando. A ver qué es lo que te dice. Ven con hambre. Así que hay que esperar noticias. El incidente empieza allá arriba, parece. Bueno, como reparte puntazos. Ah, una barbaridad. Pero, ¿así van a jugar un partido de fútbol? ¿Así se va a jugar? Es increíble. La verdad, sin palabras. Mira ahora. Acelero y llegó. Viene Messiniti. Por ahora solo contra el mundo. Ta Messiniti. Sigue Messiniti y la pide González. Al centro de Messiniti y está... González. ¡Gol! 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 ¡De Temperley! ¡Apareció Mauro! ¡Apareció González! A los 14 minutos de este primer tiempo Después de la muy buena jugada de Messi Por González Temperley le gana a Chicago ¡1 a 0! El penal casi recuperó Mater Juega Mater, lo pone a correr a Araujo Y puede estar en el empate ¡Viene Araujo! ¡Araujo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Chicago! ¡Apareció Araujo! Después del horror de Ticque Ticque de Lorenzo La contra, el paso de Mater La militación para Araujo Este no falló en la definición Y a los 33 minutos ahora ¡Chicago 1! ¡Temperley 1!